Es poliomenda Si las fuerzas me dejan miraré hacia detrás veré una fila correcta de muchos otros igual No sé si lo has pensado y si tú estás igual, si te sientes un eslabón, si te sientes uno más Y lo vamos a hacer, lo vamos a intentarlo otra vez y bailaré con otro ritmo, otro viejo rock and roll Voy colisionando en la habitación En la misma escalera de la antigua estación Seguiremos bajando sin saber la dirección Arreglate bien con el vestido que te regalé Si seguimos bajando en un ascensor estaría bien Y lo vamos a hacer, lo vamos a intentarlo otra vez y bailaré con otro ritmo, otro viejo rock and roll Voy colisionando en la habitación En el día en que nos dejó En el día en que todo terminó Y lo vamos a hacer, lo vamos a intentar otra vez y bailaré con otro ritmo, otro viejo rock and roll Bailaré con otro ritmo, un viejo rojo me morró, un viejo lisonando en la habitación, en el día en que nos dejó, en el día en que todo terminó. Cuando la música dejen ya de sonar, apaga las luces y vuélveme a abrazar. Y lo vamos a hacer, hoy vamos a intentarlo otra vez y bailaré con otro ritmo, un viejo rock and roll. Hoy corazonando en la habitación, en el día en que nos dejó, en el día en que todo terminó. ¡Gracias!